He vuelto, Yoda Camina descalzo, ríes sin motivos No busques aplausos, siéntete vivo Estoy abriéndome en canal, ven, siéntete chico Si la felicidad es temporal, que me pille contigo Si eres de los de verdad, aquí estaré No importa la distancia, te siento cerca Estoy perdiendo la sesera, pero no la fe El arte y la creatividad no conocen fronteras Hay que comerse más la boca y menos la cabeza Hay que andar caminos largos, libera lo que te pesa Mi consejero, el corazón, el alma, mi maestra La escuela de la vida, aprendiendo la fuerza Quiero comerte esa cara que tiene Hasta llegarte dentro, que se muera el dinero Yo solo quiero congelar el tiempo Cuando sientas las venas por dentro Piensa que hay millones como tú sintiendo el mismo sentimiento Así que bienvenido al baile La vida es respirar, compadre Cierra los ojos, elige tu viaje La vida es muy corta, va a llevarse mal con nadie Simplemente alejate de que te contamine el aire Somos masoca, no quiero sufrir más Yo paso de todo menos pasarlo mal Si tienes los pelos de punta sos buena señal Yo siempre que estoy a tu lado me siento inmortal Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Y ahora que por fin solo estamos tú y yo Y ahora que por fin solo estamos tú y yo Quiero cantarte solamente con el corazón Quiero que sientas lo que yo sentí cuando escribí esta canción Abre los ojos y date cuenta que la vida acaba de empezar Abre los ojos y date cuenta que la vida acaba de empezar Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Venimos a la vida intentando ser felices Porque la vida es corta y se nos va Y ningún bien vale como la vida Y esto es elemental Quieres la promesa de una vida sin dolor Pero si existe la felicidad existe la depresión A veces nos sentimos solos y amargados Quédate con quien te diga quiero verte viejo y arrugado Mi consejo es que no te castigues Se acaban relaciones pero la vida sigue Cuando el barco se hunde hay quien busca un salvavidas Y hay quien reza Piensa quien eres, quien quieres ser, vive Cuando todo es complicado Cuando la luz es turbia Cuando todo se ensucia Cuando nadie se moje de verdad sin importar todo lo demás Aquí me tendrás como el campo esperando a la lluvia Sonrisas y lágrimas La vida es un sueño Aquí estaré como a chicos esperando a su dueño Aquí estaré porque quiero ser tu testigo La vida da muchas vueltas Y yo quiero darlas contigo Alguien que me frene los instintos Alguien que me de los consejos que yo predico El público hoy en día insulta por amor al arte ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? Elige tu viaje, tu futuro está en tu mano Decide tu desenlace En mi misión es llevarte a la luna Más aventuras que Alejandro Dumas Aquí estaré esperándote en ayuna Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas